Periodismo Independiente Estamos haciendo histórico Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas Les saluda Teresa Salazar Hoy 1 de diciembre de 2018 Ya es 1 de diciembre Y bueno pues tengan una cordial bienvenida a este su espacio Y bueno pues también no duden en seguirnos a través de redes sociales A través del canal de YouTube Teresa Salazar Así como a través de la revista Delegaciones y Más Y bueno pues en esta ocasión ya estamos listos Con todo el poder de la frecuencia online Desde el sur de la Ciudad de México Y déjenme comentarles que bueno pues ya llegó el día El día culmen Y tenemos sobre la mesa muchísimas Muchísimas Asuntos, muchos asuntos que platicar Muchas cosas que platicar Con ustedes Tenemos aquí la agenda de Andrés Manuel López Obrador Que saldrá desde las 10 y media de la mañana De su casa en Tlalpan Pues para hacer este recorrido Por precisamente Tlalpan Hasta Franservando Teresa de Mier De repente E ir hasta la Cámara de Diputados Hacia la Asamblea Legislativa A la Legislativa, perdón Ahí anda medio trabada Para Poder Por recibir esta banda presidencial 12 años Más de 12 años Buscando Este Este reconocimiento Y sobre todo Bueno pues muy merecido Una presidencia muy merecida La trabajó durante 12 años Más de 12 años Y bueno pues Ahorita Está Cosechando los frutos Sin embargo Bueno pues Siempre Todo se Todo pintaba ayer A muchas cuestiones de felicidad Porque realmente Tenemos Bueno toda una agenda Muy Muy completa Les comento De las 10 y media Saldrá de su casa Pasará por Tlalpan Así que si quieren ir a Hacer valla Y ver su recorrido En Tlalpan Pueden hacerlo Están invitados Y también Eso no lo he visto Más que con el Papa La verdad Y el Papa Juan Pablo II Y ahorita Andrés Manuel López Obrador Estás logrando algo Que en verdad Pocos mandatarios Y políticos Están haciendo Y bueno pues Estamos viendo esto También bueno Llegará a las 11 de la mañana La ceremonia Se llevará a cabo Alrededor de Dos horas Se recogerá la banda Se la pondrán Y también dará un discurso A la nación Ahí en La asamblea Legislativa Ya es presidente Desde las Cero horas Del primero de diciembre Él ya es presidente Nada más va a hacer Este acto De toma O de transición De poder Y bueno pues También El terminal A una de la tarde De ahí sale A Palacio Nacional Igual También si quieren Hacer el recorrido Y verlo En diferentes puntos Están invitados Vamos a hacerlo De manera ordenada Pacífica También bueno Van a estar invitados Entre Evo Morales Iván Catrón Que ya está aquí También Maduro También tenemos El rey Felipe De España Que bueno Que es un honor También estar aquí También llegó El presidente Canquín De Cuba También son de los Grandes Este Grandes personalidades Y mandatarios Que ya llegaron aquí Son alrededor De 185 Invitados especiales De Andrés Manuel López Obrador También bueno pues También está Estuvimos escuchando ayer Que bueno Hay de todo En las redes sociales Hablando sobre este tema Ya se presentó el logo Que es un logo Donde resalta la figura De Morelos De Hidalgo De Benito Juárez Y de Madero Con la bandera mexicana En medio En color sepia El fondo es morado Y dice Gobierno de México Impresionante Impresionante Un partido nuevo Que rompe el cerco Su exponente No es nuevo En la política Es Jack Tiene experiencia Y bueno pues También Esto es lo que vamos a ver Después va a ver Una recepción A los mandatarios De honor En Palacio Nacional Alrededor de las 2 De la tarde A las 2 y media Es una comida privada Con ellos En Palacio Nacional También Él va a estar En Palacio Nacional Todo este tiempo Se va a desarrollar Se van a cerrar las puertas Pero a las 5 de la tarde Bajará a la explanada Del Zócalo Por si usted quiere Darse también la cita Ya Ya tienen la agenda En mi Twitter Totalmente Desde el día de ayer También tienen una encuesta Y bueno Bajará a la explanada Para reunirse Con los pueblos indígenas Él recibirá Es el primer mandatario Que recibirá Un bastón de mando En donde Realmente Es un honor Porque Los pueblos indígenas Chiapas Oaxaca También Guerrero Veracruz Ellos hacen De alguna forma Honor Y también Reconocen Su mandato Es un Es un comentario Bueno La gente Lo están Se está desbordando De amor Y de Y por Andrés Manuel López Obrador Y es algo impresionante Y bueno Pues estaremos ahí Estaremos ahí Con ustedes Cubriendo Las notas Y trayéndole la información De primera mano Y bueno Pues es un programa Especial De periodismo independiente Ahorita vamos a hacer La cápsula Normal De periodismo Les comentaba Es una cápsula Especial De periodismo Independiente Y bueno Pues en esta ocasión Bueno Les vamos a dar Todo lo que es la información Normal del día Y bueno Pues en el transcurso De las horas Conforme se vaya Desarrollando Estaremos cubriendo Este Toda esta parte También iremos allá Y bueno Pues déjenme comentarles Que bueno Es información especial También Dentro De lo que son Las notas Normales De este día Bueno Lamentablemente Se dio ayer la nota En donde George Bush Padre falleció El día de ayer Y también La caravana Migrante Amenaza Con cerrar la frontera Y hacemos San Quintín En la frontera De Tijuana Y que pena Porque bueno Es un día muy especial Los mexicanos Estamos en un ambiente De fiesta Es un ambiente Muy democrático De soberanía nacional Y estos hombres De otro país Están viniendo A ser aquí Destrozos Rompiendo Y atentando Contra la paz De México Y no solamente De México Sino de Estados Unidos Ahorita Estados Unidos Está en duelo Por el fallecimiento De George Bush Padre Que fue uno De los presidentes De Estados Unidos Para quien no sepa Los policitos Que nos escuchan Y bueno pues También Están atentando Precisamente En este día De la toma De protesta El cambio Del gobierno Fueron cinco meses De larga transición Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Que llevó Muy flexiblemente El presidente Enrique Peña Nieto Que esto si hay que darlo Mientras en el pasado Sexenio Antes de Andrés Manuel Enrique Peña Nieto Calderón Se tuvo que poner la banda Y casi salir corriendo De San Lázaro Ahorita se está dando Las cosas Con mucho respeto Él está dando Su lugar Al presidente electo Que en este caso Ya es presidente Andrés Manuel López Obrador Y bueno pues Cumplió su sueño También cumplió su sueño Y bueno En un ambiente Muy respetuoso Por parte de los mexicanos Por parte de los De los mismos partidos políticos Que esto era Algo impresionante En México Que se diera Este ambiente De mucha paz Y bueno pues Los migrantes Están haciendo destrozos Y amenazan Con ser A ser destrozos Estaremos al pendiente De las notas De cómo se desarrolla Este tema Son seis de la mañana Con un minuto Ya comenzamos Desde las cinco De la mañana Esta transmisión Bueno cinco Y un poquito Cinco cincuenta y nueve Casi No un poquito antes Ya llevamos como siete minutos De transmisión Diez para las seis Pero bueno Son seis de la mañana Con un minuto Y estamos aquí En periodismo independiente Vamos a ver Qué nos dice Reforma Estamos Dice Estamos aquí en periodismo independiente Haciendo historia Haciendo historia Y bueno pues Vamos a ver Qué nos dice hoy Reforma Y bueno pues La portada de reforma De esta toma de protesta Dice Transición Del poder Ejecutivo federal Dice Toda la cobertura La tendremos aquí Vamos a tener aquí En texto Fotografías Videos Sobre la investidura De Andrés Manuel López Obrador Y bueno pues También dice Turno al VAD Esa es la Nota de portada De reforma Y dice Andrés Manuel López Obrador El número 3 Y bueno pues Bueno La tercera es la vencida Y vaya Vaya que Que vaya que La tercera fue la vencida No A muchos aquí A mí también Se me ha cumplido a veces A la tercera vez Varios sueños Y bueno La tercera es la vencida Coincidimos con Andrés Manuel López Obrador En algunas cosas Y bueno pues Hoy Desde el día De hoy En la madrugada Arribaron los militares A Palacio Nacional Dice Elementos de El ejército Arribaron esta madrugada A Palacio Nacional Donde se prevé Que López Obrador Dice Ofrezca una comida A sus invitados También embarca Embarga SHCP Cuenta a proveedores De Maduro Secretaría de Hacienda Y Crédito Público Embargó Cuenta a proveedores De Maduro Imagínense Ustedes van a ver Y bueno También este comentario Se hizo Que se religió Maduro Y que la Osea La OEA Dice No reconoce El mandato De Maduro Aunque muchos Si También dicen Que nosotros No deberíamos De invitarlo Para no Legislar Algo que es Antidemocrático Ese es el conflicto Que ayer En un comunicado Algunos intelectuales Expusieron Esta medida O este Punto de vista A través de un documento De un comunicado Diciendo que Bueno No deberíamos De aceptar A Maduro Y bueno Andrés Manuel López Obrador Comenta Que si Tendríamos Que Él lo invitó Y bueno No es Hacerle más O hacerle menos A alguien Simplemente Él Está invitándolo Como Pues como Una persona Un ser humano Y bueno Independientemente De todo El ambiente Político Que está haciendo Es como Si tú invitaras A una fiesta A alguien A una persona A lo mejor Que le han hecho Bullying Porque perdón Que lo diga Pero es verdad En la política Nadie está limpio Tienen Según Ni siquiera Los intelectuales En verdad Aunque digan Que la intelectualidad Y los maestros Son vocaciones Que son muy limpias Que no tienen corrupción A veces Uno se lleva La decepción Y tienen En Según Marina Y Sedena Nuevos Mandos Ya Ya se Pues ya Los mandos Ya fue la toma De protesta Y dice Comparten expectativas Del nuevo gobierno Y el último momento Incómodo De Peña Va a ser el día De hoy Y bueno Pues por algo No vino Donald Trump Va a estar allá En Estados Unidos La pregunta es Hace mucho tiempo Y hace unos 3 4 meses Estaba muy mal George Bush La pregunta es ¿No habrá fallecido Antes Si esperaron Hasta el primero De diciembre Perdón que lo comente Porque en política Y ahora con todo Lo de Juan Gabriel Y varios Varios Lo de Michael Jackson Y todo Bueno Se las gastan Y a veces Uno queda tan Ciscado Dice Uno nunca debe De cuestionar Estas situaciones Que de alguna forma Se supone Que solo Dios Tiene el día Y la hora Pero Como son Los mandatarios Son Y algunos Algunas personas Son tan terribles Que por sabotear No se si se han dado cuenta Que siempre que Ha pasado algo En México Bonito En Estados Unidos Se sacan Su mega 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 nota Así ¿No? Y era de esperarse Era de esperarse Algo así Y bueno Pues a veces Uno se pone a pensar Bueno ¿Por qué casualidades Tan trágicas? Lamentablemente Es un fallecimiento Pero bueno Conociendo a veces Las tretas De algunos medios Y de algunas personas Dice uno Así según capaz Es Y bueno Gobierno Color Dice morena Esperemos que no De veras Es alguien George Bush Es una familia Que es muy querida En Estados Unidos Y no solamente Se quiso en Estados Unidos Sino también era querida Para algunos mexicanos ¿No? En aquel entonces Tenía unos Poquitos años Era a través De los medios De comunicación Ve ciertas personalidades Y se basan Una idea De alguna forma Eran como muy Muy queridos Muy respetuados Y también muy Amados aquí Por algunos mexicanos ¿No? Lamentablemente Dice descanso En paz Y le mandamos También nuestro pésame A La familia Bush Y bueno Pues es de las De las familias De tradición Dentro de Estados Unidos Los dos han estado El padre E hijo Han estado En la presidencia Muy queridos Y bueno Pues hoy Hoy en México Algo que es tan Icónico Que por primera vez Está un presidente Querido por el pueblo Por así decir Por la ciudadanía Vamos a quitarle eso De pueblo ¿No? Por la ciudadanía Y bueno Pues lamentablemente Fallece George Bush El expresidente De Estados Unidos Y bueno Tres secciones Tres sexenios Frente a frente También el último E incómodo Momento De Peña Dice Primero de diciembre A detalle Y diez aspirantes Dice Al borrón También Ellos irán A la toma De protesta Ya les comenté Quién Ivanka Trump Maduro Evo Morales También Ayer hubo una cancelación De Y bueno Ahorita les comento Quién fue Dice Polémicas en los pinos Esto es importante Porque déjenme comentarles Que en el G20 Se está gestando Dos cosas Ayer hubo Un sismo De 3.8 Algunos están comentando Que no fue un sismo Que no se sintió Como un sismo Y posiblemente Que pudo haber sido Una bomba Un atentado Terrorista En el G20 Entonces canceló Un mandatario Latinoamericano La venida aquí A Este A México Y de hecho Tienen que estar Súper blindados Súper blindados Uno de los datos Curiosos Dije Fidel Castro Vino Fue invitado A la toma De protesta De Vicente Fox Esos de los tantos Y después le dijo Come si te vas Que grosero Imagínense Que Fidel Castro Se haya tomado La decencia De venir A su toma De protesta Era como para Agradecerlo Toda la vida Porque un mandatario Como Fidel Castro Él Él se podía Dar el lujo De decir No Y sí Y fue tan humilde De un perfecto Desconocido Políticamente Como era Vicente Fox Perdón que lo comente Que representaba El cambio Sí Y más Que era un cambio Por un empresario Mexicano Berir Fidel Castro Un hombre Historia Un hombre Historia En A México Por una toma De protesta Por este hombre Digo Y luego Recibir Ese maltrato De Pues vienes Comes y te vas ¿No? Así como Que ¿Qué te pasa? Qué irrespetuoso Vicente Fox Y bueno pues así Así hemos tenido Algunas situaciones México Mexicano Mexicanos Y hemos agredido A personas Historias No somos sumisos Tampoco Pero Sí hay que reconocer Que Hay de mandatarios A mandatarios ¿No? Hay de gente A gente Hay de luchadores Sociales A luchadores Sociales Y Perdón Pero Fidel Castro Al lado de Vicente Fox Ahí sí Ni qué decir No Tendríamos Creo que el fans Ahí era Vicente Fox Y bueno pues Así los datos Les comento Que se está gestando Que Aquí en México Se tiene que brindar Mucho Esa toma de protesta Es de peligro Porque bueno Se está gestando Esto que fue un ataque En un sismo Allá En En este En G20 En Argentina Dice son rarísimos Los sismos En Argentina Eso también Lo están comentando En las redes sociales Que se los comentamos Aquí También Bueno pues Aquí En México Tiene que estar Súper Súper Blindado Tenemos que ver Mucho Mucho La La seguridad También Que ustedes Si van Todo en orden Para Para que todo Permanezca bajo control No es un momento Espectacular De fiesta Pero también Es un momento En donde muchos Intereses Desgraciadamente Intereses Sucios Gente Sin escrúpulos Pudiera Pudiera Ser algo Negativo Vamos a ir Vamos a estar allá Y esperemos que esté Todo en paz Todo en paz Yo creo que esto pinta Para ser algo muy 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 en paz Muy benéfico Para la ciudadanía mexicana Y bueno pues Esto es lo que De alguna forma Estaremos comentando En este tiempo También El avión Casualmente De Angela Merkel Un día antes Sufrió Un desperfecto Un desperfecto No llegó Al G20 Y bueno pues Se supone También me estaban Comentando Una de dos O supo Lo que iba a pasar Y se detuvo O le hicieron También un sabotaje Que también Peligró su vida Y estamos Comentando aquí En el ciberauditorio También con algunas Personas que me comentaron Dices que Angela Merkel Iba a ir A Tamaulipas Iba a checar Iba a ver la situación De los migrantes Entonces Imagínense Cómo está el asunto Cómo está el asunto A nivel político Y lo que estamos Comentando Es un ambiente De fiestas Sí es un ambiente También de luto En Estados Unidos Pero bueno Vamos a cuidarnos Nosotros Si ven cosas extrañas Realmente no duden En reportarlo En verdad Hay que cuidarnos Todos Y hay que blindar Cuando las cosas Son en paz Ustedes tranquilos Disfruten Pero si ven algo raro También comenten Estamos viviendo Situaciones complicadas Todo se va a dar en paz Creo que es una fiesta De paz Así lo sentimos Pero No hay que descartar Cualquier situación Ya está El ejército En Palacio Nacional Desde la madrugada Ya están Blindando Palacio Nacional Revisando todo Para que precisamente Se ve todo En un ambiente De paz Armonía Y sobre todo Seguridad Afinan detalles Previo a la apertura De los pinos También el día de hoy Se van a abrir Las puertas De este recinto Que ahora ya va a ser Cultural Que era la Residencia De los mandatarios De los presidentes De México Y bueno Pues hoy Hoy sale De su casa De plata Una casa Muy sencilla La de Andrés Manuel López Obrador Que bueno Va a permanecer ahí Hasta que su hijo Jesús termine La primaria Ese fue el comentario Y bueno Pues la pregunta Ya está En Twitter La pregunta es ¿Cómo le llamaremos A la casa? Casa presidencial O residencia presidencial El nombre que a usted Le guste Póngale ahí Denle un Twitter Vote Y bueno Estaremos todo este día Haciendo esta encuesta Para bueno Pues nombrar Lo que será La casa presidencial O la residencia presidencial De Andrés Manuel López Obrador O la casa de transición La casa de transición Y ahora bueno Pues es la casa De presidente Y está ubicado En Tlalpan Y bueno Pues así Ya terminando el evento Alrededor de las 5 o 6 de la tarde Que tenga la reunión Con los pueblos indígenas Él se despide De la ciudadanía Y regresa A su casa En Tlalpan También supongo Que estará costudiado Supongo que también Estará Arambaya Entonces Bueno pues La gente Estaremos así Después nosotros Dicen como los invitados Y en la boda Los invitados Se quedan en la fiesta Mientras Bueno pues Los Dicen los esposos En este caso Se van a su casa A la luna del miel Que en este caso Sería la primera dama Mühler Beatriz Mühler Y también Andrés Manuel López Obrador Y bueno pues Los demás Estaremos disfrutando En el Zócalo capitalino De este Amno López Hasta las 9 de la noche Que es cuando Se levanta todo Se acaba todo Y bueno pues Usted podrá seguirla El tiempo que quiera Ahí en el Zócalo Y bueno pues Por lo pronto Esto es lo que será O se llevará a cabo Este día Estaremos ahí Dándole los detalles Esté atento De nuestros Twitters De nuestras Redes sociales Estaremos subiéndoles Alguna información Y bueno pues Presenta durazo A su equipo En seguridad Y asume Herst Despacho de PGR Y de paso Por Violeta Dice No les voy a fallar Lo dice Cuitláhuac Y lanza nuevo gobierno Su primer spot Ya lo vamos a ver También Que lo tendremos Aquí también Estrena Estructura de gestión Y cambian Dependencias Identidad También AMLO No puede solo Lo dice Ifigenia Martínez No es alternancia Es un nuevo régimen Realmente se acaba La era La era Y empieza otra Esto si Como nunca No es un cambio De gobierno normal En ambientes Muy festivos Es la primera vez Que un gobierno De izquierda Llega al poder En México Hemos tenido De derecha Al PAN Dos sexenios del PAN Y todos los demás 70 años Del PRI Y es la primera vez Que la izquierda Llega a lo que sería El poder ¿No? El primer intento Quien abrió la puerta Fue Cuauhtémoc Cárdenas También Que tres veces También lo intentó Y bueno Pues la aceptación De la gente Hemos visto Unas fotos Ahí se las voy a subir En Twitter Desgraciadamente Tenía el 33% Y bueno Pues también Viendo la situación También tuvo Contrengantes Bastante De pensarse También por ahí Vimos a Marcelo Ebrard También Que tenía Un 50% Y no llegó El único que ha pasado La media Es Andrés Manuel López Obrador Con un 62% Y lo ganó Lo logró Está llegando A la presidencia Yo creo que después De Andrés Manuel López Obrador Lo puede intentar Otra vez Marcelo Ebrard O incluso No sabría decirlo O si Yo creo que ya no No sería oportuno Pero también pudiera Tener más presencia Cuauhtémoc Cárdenas Y bueno Pues también Mancera Mancera También se quedó Por ahí Como en el camino En el 40% Para ganar Y bueno Dice De Cloutier Gobierno Sin corrupción También Dice La manzana Dice Hay que exprimir Una manzana Hasta sacarle De jugo Y ensayan Entrega del bastón De mando También siguieron Desde hace dos días Estuvieron ensayando Todo lo que es La toma de protesta En San Lázaro También la escolta Que va a estar Representada Con cada uno De los elementos Con seis elementos Que son dos De cada institución Tanto Naval Aérea Como Sedena También Como la fuerza aérea Pero una de las tres instituciones Va a haber dos Cadetes Cadetes Son femeninas También ellas Y Estaba viendo Que eran mujeres Pero no recuerdo Si había algún Cadete Varón En este momento Pero si eran mujeres Y eran dos De alguna forma De cada academia ¿No? Las fuerzas Las fuerzas Armadas De nuestro país Así se van a Se va a constituir Esta Escolta De honor Y bueno Dieron plazas A operadores políticos Lo dice Sheinbaum También se va Carreño Carlón Queda FCE Comisión Fondo de Cultura Económica A Céfalo Y bueno Después de esto De lo de Taigo Bueno pues todavía Están ahí ¿No? En un dime Y un direte Y tambalea Prueba En caso Figueroa También Ensayen La entrega Del bastón De mando Y un salto Y el título También cae El cerco De los pinos Y se le debe Y se le debe Todo a Drago Y déjenme decirles Nada más Es una invitación Se abren las puertas Pero ustedes Traten de ser Muy respetuosos Que la ciudadanía Sea respetuosa Y creo que Vamos a caminar Muy bien Si es para nosotros Lo están entregando De alguna forma A la ciudadanía Es algo muy simbólico Donde nada más Era de alguna forma Exclusivo Ocho hectáreas Era exclusivo Para los presidentes Se lo están otorgando Al pueblo Y bueno Hay que ser muy cuidadosos Respetuosos Con las instalaciones No porque tengamos Algo en contra Del régimen Vayan y pinten Y hagan Todos sus desastres Creo que ahí también Se nota nuestra educación Nuestra cultura Y creo que Bueno pues hay que tomarlo Como es Es como si les regalaran Una casa bonita Entonces hay que Hay que cuidarla Hay que mantenerla Y bueno Es para nosotros también Y bueno pues Es Ana Guevara La primera mujer Al mando Y bueno El rey de la Albañilería También el cine También es su jungla Y dice Estudia En Reino Unido La invitación También rodando Hacia ti Y estrellas En el auto show De los ángeles Y los diez Básicos De Liam Nusson Y con este hombre Extraordinario Que hizo esta película El micrófono Y que lo truena Imagínense Y bueno pues Dice las pifas De Peña Nieto Ayer En medio Al lado de De Trudeau Y de Donald Trump En la firma De Del tratado De libre comercio Y que feo Que hayan firmado Esto Que la sede No fue Ninguno De los tres Países De Canadá Ni Estados Unidos Ni México Y bueno pues Firmaron ayer En Argentina En la G20 Firmaron En el tratado De libre comercio Y bueno casualmente Se le rompió El micrófono Se le pasó La mano de fuerza A Dice Peña Nieto No sé si le dieron Un micrófono Muy chafa Pero bueno Y el fracaso De combate A la violencia Marca la corrupción A sexenio De Peña También inicia AMLO Con gran apoyo Y bueno pues Es el primer Mandatario Que tiene todo No todo Sino bueno Si tiene gran Reconocimiento De lo que es La ciudadanía Mexicana Y bueno cuenta Con gran aceptación Esto es lo que nos dice Excel La reforma Perdón El día de hoy Vamos a ver Que nos dice La prensa Estamos muy emocionados En verdad estoy pensando Ya en Cerrar todo Para irnos A lo que es La toma de protesta Y bueno Estaremos en Estaremos Informándoles Todos los detalles Estaremos Con ustedes Estamos aquí Desde la cabina Y bueno Realmente es de Emocionarse Realmente son situaciones Importantes En México Para algunos Es cualquier día Pero para otros Que sabemos Realmente lo que está sucediendo Que nos Es un momento histórico Esto es importante Dice Agoniza un abuelo Al ser atropellado En Tampico Dice Se desplazaba A bordo De una bicicleta Cuando fue Impactado Por el coche También Aparece Con varios Plomazos En el cuerpo En el Estado De México Y otro muerto Y dos heridos Por asalto A camioneta De valores En Naucalpan El ataque Se produjo Esta mañana En una institución Bancaria La mañana De ayer Viernes Y Regina Orozco Cantará un tema Inspirado En las frases De AMLO También Eiza González Dice nada Con feroces tiburones Y a balazos Toman otra vez La taquería Del borrego Bubriudo Imagínese usted Llegaron en cinco Camionetas Blindadas Y tomaron Este restaurante Y bueno Dejan reluciente Pino Suárez Y bueno Limpiaron Para que Bueno Ahora que pase Va a ser Pues el camino Ya estábamos viendo Ahí las imágenes También del Zócalo Capitalino Va a haber Alfombra Roja Un gran Pasillo Desde la plaza De la Constitución Desde la calle Hasta Palacio Nacional Y de alguna forma Estará ahí la gente Participaremos Al pendiente Dándoles Información Haciendo algunas Entrevistas Y bueno Participarán Cinco mil Novecientos Veintiún elementos Lo dice Secretaría De Seguridad Pública De la Ciudad de México En este operativo De vialidad Por la ceremonia De Andrés Manuel López Obrador El cuadro Casi desde Pino Suárez Iba a estar cerrado Hasta Bellas Artes Todo lo que es Alrededor Un poco San Lázaro Pero creo que no habían Contemplado Tlalpan Y que la gente Pudiera hacer una valla Así es que bueno Creo que se van a mover Los policías Y bueno Pues ya les comento Que si ustedes quieren Ir a ver Ese icónico Yeta Blanco Espero que no pasen Muy rápido Y podamos llegar Y dice Y lo veamos ahí Vamos a estar Haciendo recorridos En varios puntos De la Ciudad de México Tomando algunas notas Para que usted Bueno De alguna forma Tenga esta información La caída La caída del negro Dice Son los archivos Que fue El negro durazo ¿No? Y dice De esos hombres Icónicos De la corrupción De los sexenios Priistas Y bueno Clarificar estatus Del parque Reforma social También seguirá Paro activo En la prepa 2 5 mil elementos Policíacos Serán los encargados De salvaguardar Bueno Pues la seguridad En la capital Y más de 150 Representantes Del gobierno De Estados Unidos Estarán Presentes En Pues esta toma De protesta También Dice Conoce España Nacionalidad Le de Concede España La nacionalidad A González Iñárritu También Regina Orozco Cantará un tema Inspirado En las frases Frases de Andrés Manuel López Obrador Huck Hackman Anuncia nuevo Proyecto musical Y bueno También Tenemos que Se llevan un cajero De comandancia De Asunción Esto en Ixtaltepec Y bueno Dice También emite Gobernador de Alaska Una declaración De desastre Tras el terremoto Vemos imágenes Impresionantes Que esto fue Otra situación También Que quería dejarles Aparte Este parece ser Que si fue Un sismo Que bueno Después de Ya saben Que después Cuando hay Bombardeos Allá En Siria En el lado De Europa Por allá En Asia También Repercute aquí Los sismos Pero bueno El sismo de Alaska Estuvo terrible Las calles Ya les pasé En Twitter Los videos No podíamos esperar Hasta hoy Pero están Terriblemente Desechas Hundidas Se partieron En dos En tres En cuatro Se hicieron Socavones Impresionantes Y Alaska Y Alaska Bachman Había dicho Que se estaban Esperando Que Andrés Manuel López Obrador Tomara el poder Para que le Cambiaran La intensidad O el color Al semáforo De el popocaté De el popocaté De amarillo A rojo Esperamos Esperamos Que no sea así Esperamos Que realmente La gente De la UNAM Sea totalmente Profesional Y realmente Emitan las alertas Oportunamente Sin nada De política Porque aquí Lo que se va En juego Es la vida Yo creo que Yo he visto Muy tranquilo Estos días Muy descansado En Bongoyo Vamos a llamarlo así Hay días en que Si nos asusta Y nosotros también Estamos al pendiente De que está pasando Con él Pero bueno Está tranquilo En estos momentos Creo que También eso Es válido Que nosotros Aprendamos A ver Lo que es La Pues analizar La naturaleza Y bueno Pues eso sí Hemos tenido Unos amaneceres Hemos tenido Muy borrascosas Nuestros cielos Que por ahí Tengo unas imágenes Que no se las he subido Pero ahorita Se las voy a subir Y bueno Pues así Así estamos Comenzando Este bloque informativo Traslada Secretaría de Seguridad 89 internos De centros De reinserción social Estatal A Ceferezos Desde hace dos días Se empezó Desde el 28 de noviembre Se empezó A trasladar A los Reos De alta peligrosidad A otros Ceferezos De Michoacán Y de Guanajuato Previendo Que no lo sabemos Simplemente Hubo una Un reacomodo Y bueno Pues eso es lo que nos dice La prensa El día de hoy Vamos a ver Que nos dice La jornada Y bueno Que también La jornada Cumplió 34 años De vida Invitó a Mandatarios Representantes De los partidos Políticos Y vuelco A la historia Culminan 36 años De neoliberalismo Corona Amlo Cinco décadas De lucha Política Y social Ojalá 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 Que no Meta Ningún otro Regimen Regimen Pasado Ni antiguo Que también Son obsoletos Algunos Si el neoliberalismo Está como que obsoleto Y hay que cambiarlo Ojalá que Andrés Manuel López Obrador No vaya a meter Un socialismo O alguna otra Situación Yo creo que hay que también Cambiar Y hay que ser Auténticos En este cambio Porque si no Ahí si vamos a perder Nosotros Corona Amlo Cinco décadas De lucha Política Y social Y bueno Pues en este sentido También Cabe señalarlo Cabe señalarlo Que él tiene que Cumplir Y hacer lo posible Con los recursos Y atender los problemas De alguna forma Con métodos actuales No métodos obsoletos No métodos De izquierda Tampoco Si no Realmente Tiene que ser auténtico En la resolución De problemas Con otros métodos Que a lo mejor Tampoco estén Ya señalados Como si son Comunistas Si son Neoliberales Bolcheviques O demás Si no Él tiene que ser Muy auténtico Él tiene que ser Él Para poder Dar Hacer al frente Ahí se olvidan Banderas Porque realmente Lo que importa Es la estabilidad Tanto económica Como de paz Y de seguridad Del país Y él tiene que hacer Frente Y eso es lo que Le tiene que quedar Claro Andrés Manuel López Obrador Personas del Ciberauditorio Le mandan saludos También Lo felicitan Por Y le piden También a Dios Perdón que lo comente Sí Porque así es El ¿Cómo se llama? El mensajito Que me mandaron Y bueno Dicen Le piden a Dios Que lo acompañe Que lo ilumine En este nuevo gobierno Es lo que nos dice La gente Del ciberauditorio Y bueno Pues les hacemos Llegar a él A través de este medio Pues estos Saludos Y buenos deseos También dice A partir de ahora Recuperamos la patria El primer tweet Del nuevo gobierno Dice Anoche Habíamos Habían llegado A cuatro jefes de estado A la toma de posesión En la Ciudad de México Es lo que les comento Esto de darles Esta casa Que ha sido icónica Para los milandatares Donde el gobierno Solamente tenía el poder Y dárselo al pueblo A la ciudadanía Es muy simbólico Pero bueno Si nos dan algo Pues hay que cuidarlo Hay que saber Que no nos den Para destruirlo Para vandalizarlo Porque realmente Es algo histórico Es algo histórico También es histórico De la revolución mexicana De esta parte De la lucha De independencia La lucha De nuestra soberanía Como país No es nada más De que Ay nos lo regresaron Los fifis Como dicen O sea esto banal De decir Ay pues ahora Vamos a pintarlo Y como pueblo No sabemos que hacer Demostremos nuestra educación Demostremos nuestra cabeza Y que realmente Lo vamos a utilizar Para algo bueno Dice En el primer minuto Del sábado Relevo de poderes En ese Es como si le regalaran Un coche nuevo a alguien Y en lugar de que la gente Lo use De alguna forma Es como que llegaran Y que lo empezaran A romper A rayar Le romperan los vidrios Para que se los damos Se lo estamos dando A la gente Esperemos que seamos Pensantes muchos Y realmente Hagamos buen uso De las cosas Es un lugar extraordinario Que se le puede Sacar muchísimo jugo Sobre todo A nivel de Cineasta Estaba yo viendo Unos lugares Bastante interesantes Para hacer unas tomas De cine Estaría padrísimo Y bueno Dice En el primer minuto De estos lugares Donde se les pueda dar Hacer grandes tomas Que de alguna forma No se les cobre Esto sería muy padre A la gente Del cine independiente Que ya se los dije Y ojalá Ojalá También vimos Por ahí Que a Iñárritu Y todas estas Perdón que me aviente El comercial negativo Cinépolis Cinemex Todas estas cadenas De cines No le quisieron Transmitir La película de Roma A Iñárritu Digo que pena Porque estamos Estamos en México Y estas cadenas No quisieron Pero no sean Perdón Pero cualquier otra Rápido y furioso Que luego Luego lo transmiten Creo que esto Si se debe de hacer Ojalá que Andrés Manuel López Obrador Y quien esté llevando Toda la Secretaría de Cultura Realmente crean Crean Y elaboren Y inventen Una cadena De cines mexicano Para la promoción Del cine mexicano Y de esto Tiene mucha tarea Que hacer En cine Y la cinética nacional La gente Para que promuevan El cine mexicano El cine independiente De mexicanos Y la gente En salas En salas comerciales Hay que competir A ese nivel No siempre quedarnos Simplemente En el cine barrio En nada más La proyección En los parques Y esto Hay que comprar Ya lugares Porque como es posible Que vengan cadenas Estadounidenses A comprarnos Nuestros lugares A hacerse ricos Con nuestro dinero Y con nuestro público Y a los mexicanos Siempre les ponemos Los pies Siempre les ponemos Trabas Y desgraciadamente La gente Y todas las películas Tienen toda la gente Los cineastas Se tienen que ir Fugas de cerebros De por ejemplo Iñárritu De Cuarón De Guillermo del Toro Todos Bueno Gael García Todos se fueron A Estados Unidos Porque aquí No había futuro Entonces hay que empezar A crear un futuro Aquí en México Hay que empezar A crear espacios Hay que empezar A progresar Para realmente Hacernos potencia Hacernos empresarios No, no Hacernos manos de obra Esta transformación Ojalá que Andrés Manuel López Obrador Lo vea No es Empleando como Mano de obra Barata A los mexicanos Ni a los migrantes Es crear empresarios Es crear líderes Como realmente se va a hacer Una transformación Real Y tenemos Mucha, mucha madera Tenemos por ahí Mucha materia Para poder hacer esto Bueno, pues También otorga Canadá A Javier Valdés El premio A la libertad de prensa Estamos Obligados A seguir exigiendo Justicia Dice Griselda Triana Su esposa También Peña Sin voluntad De indagar 48 asesinatos De periodistas En sus exenios Bueno, también Dice Tomó tres días de descanso Andrés Manuel López Obrador En su rancho De Chiapas También Antes de revivir Protesta Este sábado Como presidente De los Estados Unidos Tuvo como invitados Al cantante Silvio Rodríguez Al presidente De Cantabria Miguel Ángel Revilla Yemi Corbin Dirigente del Partido Laborista De Reino Unido Quien ayer se integró Al encuentro Deseo de todo corazón Que los ingleses Tengan un primer ministro Como él Dijo El tabasqueño También Condena a Estados Unidos Cadena perpetua El licenciado Socio del Chapo Se le señala Como autor intelectual Del crimen Del corresponsal De la jornada El licenciado Y bueno Pues están Esclareciendo Algunos Asesinatos Con este juicio Con este juicio Ya van Siete días Del juicio Del Chapo Creo que van más Dice Representaré Con dignidad Al pueblo Promete López Obrador Tenemos buena relación Con todas las naciones En especial Con progresistas Ayer el líder Del partido Laborista De Gran Bretaña Jeremy Corbin También se reunió Con el tabasqueño En Chiapas Y bueno Pues dice En el primer minuto Del sábado Un relevo de poderes En lo que sería Secretaría de Gobernación Sedena y Marina También Jers Manero Encargado de la PGR Puede ser el fiscal general Y recursos Para pagar la deuda Triplicaron los asignados A obra Secretaría de Hacienda Y Crédito Público Los fondos Para infraestructura Ascendieron a 329 mil Cuarenta millones Pasivos internos Y externos Del país Suman 5 billones 979 mil 912 millones Y se canalizaron En enero De enero A octubre 438 mil 524 millones De pesos Para cubrir intereses También En ese periodo El déficit público Fue de 275 mil 200 millones Menor a lo previsto Y bueno Mujeres y niños Huyen de la violencia En Guerrero Vemos ahí No caravanas De inmigrantes Sino de mexicanos Saliendo y huyendo Dice De los morros Esto por la violencia Que persiste en este poblado Y en otras comunidades Como el municipio De Leonardo Bravo Después de caminar 10 horas Llegaron a Chichihualco Uno de los integrantes De esta caravana Advirtió Que el gobernador Héctor Asturillo No resuelve El problema Y esta semana Se plantarán Frente a Palacio de Gobierno Denunció Que los soldados De 50 Del batallón Número 50 De infantería Han apostado En la zona De Dice Que han estado ahí Dicen No hacen Absolutamente Nada Esa es la queja ¿No? Y bueno Cancela Blanco Proyección de Roma Solo se recaudaba Para los migrantes Y murió Anoche El expresidente George Bush Ya tenía 94 años El gobierno Él gobernó Estados Unidos Desde 1989 A 1993 En 1991 Declaró la guerra A Irak Y bueno Pues cuando su hijo Llegó a la Casa Blanca En 2003 También invadió Ese país Por tener Armas Químicas Y bueno Peña Nieto Firmó el TECMEC Con Estados Unidos Y Canadá En el último día De su mandato También en el contexto De la cumbre Del G20 Entregó a Kushner La orden de Águila Azteca Y fue actor clave Para encauzar La relación bilateral Dijo el Ejecutivo Y bueno Pues También Un último día Donde cerró Con broche de oro Y bueno Pasó a la historia También Esto fue muy criticado Y por ahí Ramos Le criticó mucho El haber dado A Kushner Que sería El El Yerno De Donald Trump Esta águila azteca Como un hombre Distinguido Este se le ha criticado Muchísimo Diciendo que era Un poco sumiso Y que supuestamente Andrés Manuel López Obrador No lo va a hacer Ahorita Digo bueno Yo perdón Lo que personalmente Lo he criticado Digo Ramos Que me lo perdone Que con este comentario Digo se ha visto Muy sumiso Fue quien atacó En primera instancia Andrés Manuel López Obrador Con sus preguntas Vino a México A atacar Directamente Andrés Manuel López Obrador Y de alguna forma Ahora le dice Ahora dice Que es sumiso Ahora está muy Alabador Con Andrés Manuel López Obrador Cuando en un inicio Lo atacó muchísimo En la campaña Ustedes recuerdan Tenemos por ahí Los videos Y bueno pues Este tipo de situaciones Digo Andrés Ramos Este periodista Pues sí Él ha sido muy beneficiado En los medios De comunicación Como el latino De Estados Unidos Pero también Son de la gente Que viene y quita Los lugares No es así Porque desgraciadamente A veces Por hacer A veces su conducta Es un poco sumisa Y un poco arrastrada Con algunas personas Perdón que lo comente así Porque en verdad Me molesta Este tipo de cosas Que critiquen A nuestros mandatorios No porque sean buenos Porque sean malos Sino Ni porque los defienda yo Hay mucho Que criticarles A ellos Pero También Ellos vienen Aquí cuando en su propio País no han hecho Las cosas Porque también Van en busca De un sueño A otros países Y vienen y critican Las situaciones Cuando ellos son Cómplices de muchas Muchas de estas cosas Cuando son muy Tendenciosos Manifestando Y dando las noticias Que muchas cosas Pasan Ahorita sí hacen Un escándalo Con los migrantes Y que por qué No los apoyan Pero cuando Se han pronunciado Por nuestra gente Mexicana Que sufrió Violencia Por las muertes De Juárez Por la gente Por todos los Feminicidios Por todo lo que pasó En Tijuana También En Chihuahua En Sinaloa Por estas muertes Por la lucha De los cárteles mexicanos Por la guerra Del narcotráfico Ellos fueron muy arrastrados Y muy sumisos También Y ahora vienen A criticar Si el presidente mexicano O el otro presidente Va a hacer algo Y son sumisos Perdón que lo comente así Pero hay que también Señalarlo Y esto si me molesta Que alguien De otro país Venga aquí A comentarlo Y a querer hacer De nuestro país De nuestra vida Criticarnos Cuando es muy fácil En un micrófono Agarrar y decir Pero a ver Que se pongan Que se pongan A resolver Los problemas reales Los problemas Que vivan Con las personas Que vivan Con esta situación Con este tipo De lectura Ellos no No lo vivirían No lo harían Es muy fácil Y él es de las personas Que mucho hablan A veces Y poco hacen Y poco dicen También Y poco presentan La realidad Como es A menos que no sea Amarillista O a menos que no sea Muy espectacular Esta cultura del show A través de estos medios Latinoamericanos Perdón que lo diga así No todos Pero que sí Él es parte De este juego mediático De show A través de nuestras notas Y de notas de mexicanos No es de que saquen La nota nada más De a gratis Porque esas notas A través del espectáculo Ellos ganan mucho dinero Y eso es lo que ha hecho Lo ha hecho El periodista Ramos Y que perdón Que me lo comente Que perdón Que lo comente Y yo En este aspecto Sí no estoy de acuerdo Con él Y bueno pues En este sentido Pues digo En esto creo que lo dijo En la fil de Guadalajara Y bueno Lo hacemos Aquí evidente Para ustedes Y bueno Andrés Manuel López Obrador Llega a la presidencia López Obrador Reunirá Más personalidades Que nunca Y estos artistas Se presentarán En el Zócalo Durante el AMLO Va a haber Un gran ambiente musical También desde música Estará la sinfónica Hasta grupos Muy guapachosos Y bueno Dice Aquí los cortes Y alternativas viales Para este primero De diciembre Ya les subí Las alternativas viales A través de Están haciendo Un extraordinario trabajo La gente de televisión Están haciendo Muy buenos videos Que también ya se los retuiteé Y Andrés Manuel López Obrador Dice Presidente Bueno Hoy La calidad del aire Es regular en Aguascalientes Regular en Mexicali Buena en Saltillo Buena en Chihuahua Regular en la Ciudad de México También mayoría absoluta Vuelve al Congreso de la Unión Triplican Dice Línea de apoyo Cambiario Mayor liquidez Al próximo gobierno Es para De veras Cuando yo Vi este video Que lo hizo Sin censura Los compañeros de Sin censura También youtubers Bueno Él también Dice Es para llorar Dice Hace 12 años Le estaban quitando El fuero Andrés Manuel López Obrador Hace 12 años Lo estaban casi metiendo A la cárcel Hace 12 años Casi Acabaron Y fue el asesinato De Gutiérrez Vivó Como monitor Eso fue Lo que le costó Andrés Manuel López Obrador La presidencia Y bueno Pasó Esta vergüenza De que todo mundo Lo aguchó De que todo mundo Lo corrió De esta cámara De diputados Y hoy Hoy hace Como dice la historia En ese momento Dice la historia Era justicia Hará Pondrá a cada quien En su lugar Y bueno Hoy lo pone En la presidencia Espero que no nos falle Espero que no nos falle Espero que no nos falle También su equipo Tiene Está también Manchado De muchas cosas Están los abarca Está una fotografía Ahí con él Y esperemos que no nos falle Porque en verdad De repente También tienen Grandes Rumores De Vandalismo De corrupción ¿No? Y este tipo De casos Que también tuvieron Que ver Con los de Los 43 Esperemos Se va a reunir Con los padres También de los 43 De Ayotzinapa También hay que comentarlo Y bueno Pues todo esto Lo ponemos Y esperemos Que vea por México Que se separe Totalmente De intereses Partidistas Y de promesas Antiguas Para que pueda Cumplir De la mejor Forma Como él dice Que pase la historia Como un buen presidente Triplica en línea De apoyo Cambiario Mayor liquidez Al próximo gobierno Y digo Y si no Pues nosotros Vamos a estar Al pendientes Para estarle Recordando Que bueno Nos prometió Muchas cosas Le prometió Al pueblo Muchas cosas Retoman Uso histórico De la banda Presidencial También el equipo Cercano De Andrés Manuel López Obrador Junto En las buenas Y en las malas Y bueno Pues les comento Ya desde aquí Casi casi el relevo Puede ser Marcelo Ebrard Y si no Bueno Pues vamos a ver Como va Él va a ser La mano derecha Totalmente El que trabaja La imagen Es Andrés Manuel López Obrador Dicen El burrito De batalla Va a ser El caballito De batalla Va a ser Marcelo Ebrard En este gobierno Lo vamos a ver Trabajar mucho Y bueno Vaya que van Esperemos que hagan Muchas cosas buenas Enrique Peña Nieto Esperemos que no Por ser de izquierda Se vayan Se vayan a lo populista A desprestigiar Por ejemplo O hacer menos Menospreciar Todas estas relaciones Internacionales Y potenciar A nivel internacional A México Eso es lo que No tienen que perder Tampoco olvidarse De O quieren deshacerse Del capitalismo Como tal Hay que ver Cuáles son los pros Cuáles son los contras Hay que ser Muy frío Muy equilibrado Para no caer Porque ningún extremo Es bueno Enrique Peña Nieto Cierra su Si al capitalismo Les criticamos El consumismo Como tal Esta parte Del darwinismo social Bueno pues Al populismo Les Al comunismo Y al socialismo Les criticaremos Que tienen a sus pueblos Muertos De hambre Racional Totalmente Los racionan Los limitan Los coaccionan Como seres humanos Eso es lo criticable Y eso es lo que Tenemos que tener Mucho cuidado Y tenemos que tener En cuenta Este primero de diciembre Se los digo Para que realmente Seamos muy conscientes En esto Enrique Peña Nieto Cierra gobierno Con acuerdo Tec-Mex Se cuelga Una medallita Fue un poco más De un año Un año De negociaciones De estar alrededor De esto Luis Videgaray También se despidió El día de El jueves De este último Pues de Su mandato También De formar parte De Secretaría De Relaciones Exteriores Y concluir Con éxito Dice En Argentina Buenos Aires Tanto lo que fue La cumbre Del G-20 Como esta parte De El Tratado De Libre Comercio Y bueno La ABC De la declaración fiscal Hackeana Marriott Cadena Hotelera Confirma robo De datos De millones De clientes Combustibles Hubieron 86% Entre 2013 Y 2018 El silencio Su ataque De la ansiedad Y conoce La mansión De Lee Wayne Que compró En casi 17 millones De pesos También llegarán Ilustraciones De Picasso A Museo De Texcoco Roban 10 millones De pesos Y matan A custodio En Naucalpan Y bueno Pues esto es lo que nos dice Exercior El día de hoy Ya vamos a concluir Casi Con este bloque Informativo Y vamos a ver Que nos dice 24 horas Y bueno Estaremos al pendientes Con toda la información Y los detalles De esta toma De protesta De Andrés Manuel E.P. Sobrador Y bueno La agenda La tienen arriba Más personalidades Que nunca En México Fallece A los 94 años George H.W. Bush Ex presidente De Estados Unidos Lo vemos aquí En una foto Tan bueno Significativa Con su hijo Y bueno Tienen Los dos Ellos tienen Dicen Las dos caras De la moneda Son queridos Son odiados Por esta invasión A Irak La guerra De los fuegos De Kuwait En México Estados Unidos Y Canadá Firman el TEC-MEC A pasar A pesar de pendientes También sigue Nuestra cobertura especial Este sábado Que Durante la toma De protesta De López Obrador Y gobernadores Piden diálogo Y respeto A la autonomía Estatal También el nuevo Gobierno Federal Estrena cuenta De Twitter Y por eso Es que a los perros Les gusta revolcarse En cosas sucias Bueno Trump destaca Que Bush Vio a Estados Unidos A un victorioso Fin de la guerra Fría Sin embargo Hizo una guerra En Vietnam Y la NASA Dice que Estados Unidos Está a 10 años De una presencia Continua En la luna Y este es el camino Que recorrió López Obrador Para llegar A la presidencia También Lo vimos Como jefe de gobierno También Como Yo no sabía No me acordaba De este dato Pero fue presidente Del PRD Y bueno Alfonso Durazo Asume mando De la CNS Navarrete Prida Entrega la CGOV A Olga Sánchez Cordero Cienfuegos Cepeda Entrega la Sedena Y dice la toma Sandoval González Y Francisco Soberón Sánz Entrega el mando De la Semar A Ojeda Durán Y bueno Pues también Gobierno de México Lamenta la muerte Del expresidente De Estados Unidos George H. W. Bush También Peña Nieto Y Felipe VI Celebran relación Durante gobierno Que acaba Estaremos ahí Al pendiente Si se prevé Que Jers Manero Asuma cargo Como encargado Del despacho De PGR Luis Alcalde Recibe a primer ministro De Portugal Kim Cain Dona 25 mil dólares A fotógrafo Luego del accidente Automovilístico Recuerden que Lo atropelló A este fotógrafo Que estaba como paparazzi Ahí tratando de tomar Una fotografía Y bueno Orozco Sandoval Reconoce a los participantes De la fiesta nacional Deportiva Paralímpica Y emocionantes partidos Finales De la liga estatal Universitaria En Aguascalientes Alfredo Alfredo del Mazo Se reúne con campeonas Nacionales De fútbol Sub-17 Y bueno Pues tendremos Los detalles De este De esta toma De protesta Aquí En Periodismo Independiente Esto es todo En este sabadito Espectacular Son seis de la mañana Con cincuenta y cinco Minutos Mi nombre es Teresa Salazar Pásesela muy muy bien Nos vemos el día de mañana Recuerden que en Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Va a ser frío Va a ser frío Es una mañana Un poquito cálida Más cálida que ayer Porque ayer hacía mucho frío Pero bueno Tome sus precauciones Salga con una chamarrita Un suéter Para evitar algún contagio Algún resfrío Y bueno Les mando un beso Y un abrazo No nos despedimos Estamos durante el día A través de este medio De YouTube De Twitter De Facebook Compartiendoles La información Y todos los detalles Sobre la toma de protesta De Andrés Manuel López Obrador Pásesela bien Esto fue un sabadito Espectacular Recuerden que en Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso Con todo el poder De la frecuencia online Transmitiendo desde el sur De la Ciudad de México Información actual Y relevante Sobre la mesa Con el análisis fresco Y vanguardista De Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur De la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Todo lo que demás De la Ciudad de México